¿Desde dónde nos estás viendo en vivo? Nosotros estamos en la Expo Luján 2024. Estás en Corrientes, en Entre Ríos, en el litoral, en Concordia, desde donde habitualmente nos escriben, nos mandan mensajes. ¿Sos patagónico y estás viendo la tele en este momento? ¿Sos del centro del país? ¡Seguro! ¿Pero seguro? En la góndola del supermercado, en lo del chino, como le decís habitualmente, o en el almacén, ¿alguna vez fuiste y tomaste el paquetito de los Fideos 308? Tiene que ver con la historia de muchos de nosotros, sino algunos alimentos que nos vienen por herencia. Está con nosotros Natalia Marini, ella es gerente general de Fideos 308. ¿Te suena, no? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Natalia? Todo bien, vos. Gracias por invitarme. Muy bien. ¿Por qué en Expo Luján 2024? ¿Qué tienen que ver con Luján? Y no, nuestros orígenes están en... La fábrica se encuentra en Carlos Ken, perdón. Bueno, a todos nos pasa y hemos hablado mucho. Y más en esta época. Estamos localizados en Carlos Ken, que es un pueblito que está a 18 kilómetros del partido de Luján, de la ciudad de Luján. Así que, bueno, nada, ahí tenemos nuestros orígenes desde el año 1958. Una empresa que fundó mi papá hace casi 70 años. Contame cómo evolucionó en los últimos 70 años, primero la industria, la elaboración. Y la verdad que, a ver, venimos creciendo mucho. Si bien el proceso es como muy artesanal de nuestros fideos, no hay mucha más tecnología para hacer. Es un fideo muy, muy artesanal. Perdón. No, por favor. Pero bueno, nos pudimos... Me voy a tomar un poquito de agua. Por supuesto. Pudimos adaptarnos a los gustos y a los... A lo que pide el consumidor. Y bueno, nuestro fideo, que es un fideo laminado, que es como el fideo que amasa tu abuela o nuestra mamá el domingo en casa. Es un fideo al huevo, caserito y laminado. Bueno, así que bueno, nada. Pero venimos creciendo, con mucho crecimiento, gracias a Dios. Contame, ¿de dónde se oriunda tu papá? Mi papá es nacido en realidad en Capital, pero toda la vida vivió en Jaurey, que es otra localidad dentro del Partido Luján. Mi abuelo fue... Era la mano derecha del dueño de la algodonera Flandria. Así que, nada, todos descendientes de... Y nada, todos aprendiendo la cultura del trabajo. Preguntarte cómo, justamente, pasó de ser un trabajador de la industria algodonera a desarrollarse en esto que es una industria que tiene que ver con un alimento que consumimos tanto los argentinos. Sí, de primera necesidad. Mirá, mi papá en realidad, con 14 años de edad, el segundo día del... El segundo día, el segundo año del secundario, fue y le dijo al cura, porque era un colegio de curas, que él no quería estudiar más. Así que, nada, le dijo que él se quería dedicar a trabajar, le planteó a mi abuelo, y bueno, mi abuelo a él, a mi papá Tomás y a mi tío Carlitos, los ayudó, les dio el primer empujón para instalar la fábrica. Y bueno, y arrancaron, arrancaron haciendo todo, desde administrándola, entregando, elaborando, envasando, eligiendo a los clientes, los proveedores. Así que, nada, muy chiquititos los dos. Entonces, contame cómo es, te estoy exigiendo, y está muy desgastada de la voz, pobre, pero contanos, acá tenés agua, por favor, mientras tanto hablo yo, perdón, mientras tanto hablo yo, cómo es el proceso de elaboración de los fideostos, tenemos, como bien vos dijiste, la imagen de las abuelas amasando. La industria, digamos, la elaboración se ha industrializado, se han incorporado máquinas. Sí, en realidad el proceso, como te decía anteriormente, es un proceso bastante artesanal, donde bueno, nosotros compramos la harina, usamos la mejor calidad de la harina, que es el semolín de trigo pan, eso bueno, viene en un camión agranel, se almacena en silos, y después eso se hace la pasta, la mezcla con harina, el semolín, con agua y con huevo, en el caso de los fideos al huevo, y si no, se les agrega espinaca, en el caso de los de espinaca, y morrón, en el caso de morrón, y una vez que se forma esa masa, pasa por una formadora de hoja, que se llama, donde hace la lámina, por eso se dicen fideos laminados, y después eso pasa por el molde que corta, en cuanto al, y se elige el grosor del fideo. No, nuestro producto estrella es un fideonido, que tiene básicamente, literalmente la forma de un nido, pero bueno, es como si fuera un tallarín enroscadito, y una vez que sale eso, tarda como 6 horas en secarse, en unos secaderos de, como de 20 metros de largo, y una vez que sale seco ya con la temperatura, y con la humedad necesaria, pasa a la parte de envasado, donde se envasan los paquetes de 500 gramos, que es el que después ven en la góndola. ¿Cómo ha evolucionado la comercialización en los últimos 10 años? Por recitar un periodo. Sí, sí, sí. Nosotros igualmente, te cuento que comercializamos a través de, tenemos una importante redistribución a lo largo de todo el país, estamos muy fuerte en provincias de Entre Ríos, en Misiones, en La Pampa, bueno, todo lo que es la provincia de Buenos Aires, algo de la Patagonia, y bueno, tratando de ver si podemos incorporar nuevas provincias. Después en las cadenas de supermercados nacionales y mayoristas nacionales. Nada, obviamente que eso no fue magia, no es así desde el principio, pero bueno, con un trabajo comercial y un desarrollo de la marca fuimos creciendo. Desde la primera variedad de fideos laminados a hoy, ¿qué es lo que el público más elige? Porque supongo que ha tenido también que ver con los vaivenes económicos, no solamente con el paladar, ¿no?, de los argentinos. No, no, sin duda. De hecho, a través de, en el momento de la pandemia, tuvimos que relanzar una marca nueva, una marca que ya teníamos, que la reflotamos, si bien no llega al consumidor directo, era una línea para licitaciones, pero bueno, igualmente nuestro fideo 308, que es fideo al huevo, y por ahí es un fideo que está en un segmento más, en cuanto a precio intermedio, igualmente tuvimos crecimiento. Bueno, además de esos fideos, hacemos también el fideo sopero, el fideo guicero, pero bueno, el que más importancia tiene y el que nos gusta y nos destaca es el fideo laminado al huevo. Desde Luján hacia el resto del país, pregunto, ¿cuáles son los objetivos con los faros largos, como se dice habitualmente, no?, porque vos sos la nueva generación. Así es, sí, yo sí, una parte de la segunda generación, somos cuatro hermanos, y nada, con ganas de ver si podemos salir al mundo, en algún momento poder exportar, pero bueno, en esta etapa de la empresa estamos en una etapa de refundación, estamos mirando hacia adentro para poder generar bases sólidas, acomodar algunas cosas que tienen que ver con la profesionalización de la empresa, estamos tomando incluso profesionales, vale la redundancia, en pos de maximizar y poder armar una linda estrategia de marca, con posibilidades también de hacer una marca premium, para buscar, nada, poder llegar a otro tipo de público, un fideo más parecido todavía al italiano, porque bueno, somos descendientes italianos, Marini el apellido, así que bueno, la sangre tan atira, y bueno, crecer, poder seguir conquistando el resto del territorio nacional, y vuelvo a insistir, ver si en algún momento podemos salir a conocer, a dar a conocer nuestro producto en el mundo. Tenemos una compañera en nuestro espacio, en Chacra Televisión, que todos los sábados tiene un segmento en el cual nos dice cuánto campo hay en tus y determinado producto, hasta en tus zapatillas, porque tienen cuero, cuánto campo hay en cada plato de fideo, y bueno, lo acaba de contar Natalia, desde la harina, el huevo, pero además hay mucho de familiar, hay mucho de tradición, porque todos estamos acostumbrados que con los abuelos nos juntábamos a comer tallarines, o los guisados, o todo eso, pero también ahora hay toda una cocina gourmet que también lo incorpora, por el tema de los, en un momento, mitos, no, Fideos, no, porque engordan, y hoy los corredores, ¿cómo se llaman? Ahora se usan tanto los... Los runners. Los runners, ahí están, los runners incorporan los fideos como un hidrato esencial para el equilibrio, o sea que eso cambió también. Correcto, de hecho, cuando hacen, por ahí acá en la zona, se está dando el tema de, bueno, ahora que está tan de moda, el tema de los corredores y los runners, muchas carreras, y nos piden para incorporar dentro del kit un paquete de fideos, incluso lo dan el día anterior para que los corredores coman el hidrato de carbono antes de la carrera y estar preparados. Natalia Marini, un verdadero gusto conversar con vos, el mejor de los éxitos, y seguramente, digo, cuando empecé, dije usted, todos tenemos en la memoria el recuerdo, corregime si no es así, de ese paquete en la góndula con el dibujo del huevito, que es un clásico en los últimos, no tengo 70 años, pero en los últimos 70 años. Muchas gracias. No, gracias a vos por invitarme y por darme este espacio.